Bueno, yo creo que el partido tuvo dos mitades claramente diferentes, fueron los dos primeros cuartos y a partir de ahí el tercer, cuarto, cuarto y la prórroga fueron una historia diferente. Nosotros no queríamos que Fuenlabrada corriese, que hiciese su juego a toda pista, con esas llegadas en transición, pararles uno contra uno y creo que fue algo que conseguimos hacer en la primera parte. Contestamos bien los unos contra unos, fuimos capaces de correr mucho, anotar y alcanzamos una gran ventaja que yo creo que se estropea un poco con dos últimos minutos del segundo cuarto, donde por dos pérdidas de tanto un saque de fondo como dos rebotes nos cuestan dos triples y la distancia se recorta a 14 puntos. Sin embargo, a partir de ahí la historia cambia totalmente. El inicio del tercer, cuarto es muy indicativo, hacemos tres tiros prácticamente solos y nos contestan con tres bandejas. Nuestra transición defensiva fue horrible. A partir de ahí yo creo que el gran problema lo hemos tenido en nuestra defensa. Hemos acabado con 88 puntos el tiempo regular, pese a las defensas alternativas que sabíamos que nos iban a hacer, yo creo que no ha sido ese el problema. Yo creo que nuestro problema grande ha sido la defensa de la transición, sobre todo, que nos ha costado muchísimos puntos por errar en ese apartado tan importante del juego, y la defensa uno contra uno, que ha sido horrible, tanto en el tercer y cuarto cuarto como en la prórroga, donde encajamos 16 puntos en cinco minutos. Prácticamente anotaron en cada canasta. Pese a todo esto, el partido entró al final en un caro cruz y en este caso nos ha salido cruz. Nunca mejor dicho porque tanto cruz como Rowland, como Bellas, nos han matado en cada uno contra uno. Esto yo creo que ha sido nuestro gran problema. El balance defensivo y el uno contra uno. Defensivamente hemos estado horribles en estos últimos 25 minutos. Horribles, horribles. ¿Preguntas? Sí, cuando checas a un final tan igualado, ¿no? Con la prórroga, pues los pequeños detalles son básicos, ¿no? Y ahí tenemos varias... Hay una acción definitiva, ¿no? Que un tiro fallado, un rebote de ataque, un triple de oito metros de Paco Cruz, pero son los detalles finais, ¿no? Último renglón do libro. O problema es que el libro, en la segunda parte, está muy mal escrito. O no son un contra un, repito, fue terrible. A un inicio, tercero, cuarto, no balance defensivo son tres bandexas, esas tres primeras canastas de Fuenlabrada que os pongan oito puntos, ¿no? Por non facer o balance defensivo, ¿no? Y ahí, penso que donde estivemos peor, ¿no? Sabíamos de esto, ¿no? Y non fomos quen de paralos. Y luego, nas accións de media pista, un contra uno, donde Roland siempre impulsa a súa ley, Bellas, cando o supliu, y al final, na prórroga, Paco Cruz, ¿no? Con sete... oito puntos, perdón. Con moi poco, ¿no? Con moi poco, con moi poco. ¿Más preguntas? Sí, homen, nunca deberíamos chegar a remar tanto, ¿no? Fumos quen de chegar a prórroga por un erro deles no tiro libre y nos anotar a bandeja final, pero repito que, desde un punto de vista defensivo, o partido foi moi malo, ¿no? No tercero, cuarto, cuarto, ¿eh? Porque nos dos primeros, quitándose dos últimos minutos, ¿no? Estivemos moi ben, contestamos uns contra uns, as axudas, non deixamos correr, xaou na media pista. Parece que cando non somos quen de anotar con tanta fluidez, pois perdemos un poco de carácter, ¿no? No aspecto defensivo, y eso é algo que temos que mellorar aquí al final. No, me preocupa, me parece, como perdimos, que temos que mellorar esto, ¿no? Temos que ser millores, ¿no? A defensa, claro, que estou preocupado en ese aspecto. Temos que ser moito millores, non depender tanto do noso acerto, ¿no? Non só depender do ataque, ¿no? Hay días que estás millor, empezamos moi ben, logo na segunda parte non estivemos tan acertados, con vos tiros, moitos, vos tiros, moitos. Porque tamén a súa defensa, na que estaban todos pechados na pintura, o que nos concedía, ¿no? Cada vez que postábamos ben con Kyle, ben con Blado, se pechaba moitísimo, e entón nos deixaban tirar, faltou nos o acerto, ¿no? Pero temos que ser vos, repito, non un contra un defensivo, na transición defensiva. Pasou nos corre al Madrid, pasou nos con Zaragoza, pasou nos oxe. E temos que ser mellores neste aspecto do show. Bueno, non sabes que non fago valoracións de ese tipo, supoño que o respetan, claramente. Si, supoño que o respetan, non creo que non se piten millor o peo por unha falta de respeto. Os árbitros teñen acertos, teñen erros, bueno. Eu teño que intentar poñer o meu punto de atención, o focus, naquelo que podemos facer mellor. E, sen dúbida, o noso balance, o noso un contra un, non depende do criterio arbitral.